Música Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija De su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen yerno Soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora Yo soy aquel por quien ahora, os preguntáis por qué señora Se marchó vuestra fragancia Música Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño Llorando su llanto con tanta abundancia Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor Música No le educó, llame a goparlo, un soñador de pelo largo ¿Qué le va usted a hacer, señora? Si en su reloj sonó la hora, de olvidar vuestro hogar, señora En brazos de un desconocido Música Y solo le ha dado un soplo de cupido Que no la hizo hermosa, a fuerza de arrugas ni de años perdidos Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor Póngase usted un vestido bien Y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme, que tuvo usted la carne firme Y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel Señora Música 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 Música